Hola amigos, soy el Gatotón, y hoy estoy aquí con mi mascota Floppy y quiero cantaros una canción muy bonita, la canción del gatito feo. El gatito feo era un gatito muy, 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 muy feo, pero en cambio ligaba con todas las chicas, tenía un sestapil especial y tenía locos a los gatitos guapos que estaban muy enfadados con él. Y es que el gatito feo tenía algo especial y que no tenían esos gatitos tan guapos, tenía su personalidad propia y conquistaba de esa manera a las chicas con sentido de humor y no solo con la belleza. De esta manera el gatito feo te manda un mensaje muy importante y que no todo lo importante en la vida es la belleza o lo que es la apariencia exterior, es mucho más importante el interior y sobre todo de esa manera podrás conquistar a las chicas. ¡Y ahora te voy a cantar la canción del gatito feo! ¡Vamos! Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feos. Pues les quitan las chicas y tiene mucha vista, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo, yo, yo soy muy feo y la estética por mucho que avance no me salvará. ¡Vamos! Que se mueran los feos, sí, que se mueran los feos, sí, que no quede ninguno, 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 ninguno de feos. Que nos quitan las chicas, que tiene mucha risa, que son feos, feos, feos y son muy feos. Yo, yo, yo soy muy feo, muy, 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 muy feo y la estética por mucho que avance no me salvará. Y esta ha sido la historia del gatito feo que conquistaba de esta manera a las chicas. Y claro, los guapos se ponían muy celosos. No olvides que la belleza no es tan importante y sobre todo valora el interior, es muy importante. Y ahora yo estoy agotado, tengo muchísimos sueños. Es hora de irse a la cama, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. ¿Qué sueño tengo? Esto de cantar canciones da mucho sueño. Pero voy a la cama, que mañana tiene que ir a la colegio, a esta mañana. Chicas una llena, chicas un besito. ¡Suscríbete!